Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Laporta, bueno, está haciendo su típica campaña de humo en Cataluña Radio y que ha dicho, hoy por hoy no os podemos permitir fichar a Nico Williams, que cuesta 60 millones más el salario, la amortización que tendría ese contrato, que serían, no sé, 3-4 años y un salario que no va a ser pequeñito porque en Atlético de Bilbao, pequeñito, el sueldo básicamente no lo tiene. Así que, bueno, sería un fichaje que para ello sería bastante jodido de realizar. Sabemos que Debas quiere que al Barça le vaya bien, por eso le está permitiendo hacer todo lo que a cualquier equipo no le permitiría al Barça. Así que se lo permite, esas palancas, incluso algunas invisibles del dinero que nunca acaban llegando y que con ese dinero, pues pueden escribir y fichar jugadores. También recordar que han pedido un crédito de 100 millones para poder únicamente, bueno, escribir y pagar salarios a los jugadores del Barça y ahora te hablan de fichar a Nico Williams, claro. Sabemos que Laporta en su momento, para hacer campaña para ser presidente, abrazó un maniquí de Messi diciendo que sí, que con él, bueno, pues Messi iba a seguir en el Barça, se acabó marchando, vaya por Dios, y bueno, pues ahora vuelvo a decir este tipo de tonterías, habrá que ver si Nico Williams quiere ir al Barça, porque como proyecto deportivo no llama nunca nada la atención cuando hay equipos bastante mejores a este, ¿no? Nico Williams, si es inteligente, se marcharía a otro equipo sin ningún tipo de duda. Además, el Atlético de Bilbao, ¿qué opina? Que el presidente de un equipo rival diga estas tonterías así en abierto cuando seguramente este equipo tampoco lo quiera vender precisamente a este equipo medio mafiosete, ¿no? Así que bueno, bastante gracioso y a ver cómo va este tema.